¡Hola Birdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo del Animal Crossing Y empezamos hoy una nueva serie que va a ser de visitando islas Fabuloso de verdad, a ver os explico por qué hago esto Yo he estado mirando mucho Instagram y hay islas que me super encantan Fotos que son super bonitas, creaciones de gente que madre mía yo alucino muchísimo Y entonces he dicho, a ver, estas islas tienen que ser vistas no solamente por fotos sino también por vídeo Y yo se lo tengo que llevar a mis Birdis Así que Birdis, he estado contactando con todos estos creadores que son magníficos Y hoy vamos a empezar con la primera que ha sido una chica muy amable, lo tengo que decir Y que su isla se llama Driftwood Island, espero haberlo pronunciado bien Y nada Birdis, que por aquí abajo os dejo el enlace a su Instagram para que lo podáis visitar y ver sus fotitos Así que son super cute, de verdad, y vamos a darle caña a su isla ¡Guau! ¡Qué bonito! Desde el cielo, madre mía Ya decía yo que estas islas son super bonitas Birdis, no tienen desperdicio, tenéis que verlas ¡Qué pasada! Me super encanta ¡Guau! Y ahora la vamos a ver toda entera Bueno, ya estamos en la isla Le voy a mandar un mensajito ¡Ay, qué gracia! ¡Qué bonito, tío! Me gusta muchísimo ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué pasada! Con esto de pistis aquí ¡Guau! Y los banquitos Me gustan mucho los diseños Birdis, coged ideas para vuestras islas Mirad qué vecino más adorable la cabrita ¡Qué bonito, por favor! Me super encanta todo esto ¡Guau! Y el oso Madre mía ¡Qué chulo! ¡Ay, me voy a sentar aquí, mira! A tomar unas tacitas ¡Guau! Tiene todas las cosas de las sirenas ¡Guau! Mirad qué mono Tiene muchísimo color todo Los regalos de Navidad ¡Qué bonito! Me he enamorado ¡Ah, claro! Esto de las sirenas Por si quieres ir a nadar ¡Qué ingenioso! Oye, Birdis Yo creo que en mi isla Tengo que cambiar muchísimas cosas ¡Guau! De verdad Tenéis que dejar un fuerte like Por este pedazo de isla Mira, está Cervasio También lo tiene ¡Qué bonito! Vale, esto ya es la zona residencial ¡Qué chulo, por favor! Oye Yo quiero tener una isla así De bonita ¿A dónde vamos ahora? Me gusta hacer áreas En la playa Está súper bonito Se lo vamos a decir Está súper bonito Dice Son mis áreas favoritas Pues yo es lo que tengo vacío Ahora mismo Es lo que tengo que cambiar Todavía ¡Qué chulo! Aquí con los libros abiertos Nunca he sabido Cómo hacer esto De los libros abiertos ¿Eh? Yo no encuentro estos libros ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Bueno, así tenemos también Más ideas Sobre cómo podéis vosotros También construir y todo Porque esta gente Es súper buena Constructora ¡Qué bonito! Y aquí para ver La puesta de sol ¡Ja, ja, ja! De verdad Me gusta muchísimo A ver ¿Qué más podemos ver? Y solo hemos visto Una pequeña parte Mira el pececillo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Para jugar a fútbol! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! La pelota como bota ¡Qué chulo! Madre mía Y los trenecitos estos aquí ¡Wow! Vamos a darnos aquí Una ducha Antes de meternos en el agua ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Oye, esto me recuerda Muchísimo a Grecia De verdad ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver Más isla A ver qué más Podemos ver por ahí ¡Qué chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Los paneles estos Zona de cafetería Con la librería Y todo Y mira De estas flores Son mams Pero son como De color verde Están súper bonitas ¡Ja, ja, ja! Sí, sí Ya las sigo Ya las sigo No me pierdo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Ja, ja, ja! Se pone a llorar Claro, es un súper cangrejo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Ah, vale Por aquí detrás Tenemos más playa Con los patitos blancos Y todo A ver Y tiene aquí Zona de acampamento también Lavandería Dice ¡Qué chulo! Pues está muy Es una pasada, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué más tiene por aquí? Ah, vale Esto es más zona Tropical Le vamos a escribir El Caribe ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mono! Ay, mira Y ese pez ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Vamos a tocar la guitarra? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! La cabina Claro, yo las tengo en rojas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! Aquí con la mecedora Claro, aquí están todos los vecinos ¡Qué guay! Me encanta Mis villagers ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Todos sus vecinos ¡Wow! ¡Qué pasada! Después miramos Qué vecinos tiene Se los chafardeamos Un poquito también ¡Ja, ja, ja! Así podemos ver Cuál es el top De los vecinos Cuál es el top Que más gente O sea, los vecinos Que más utiliza la gente Ah, claro Aquí también para sentarse Y eso te digo la verdad No pongo los asientos Nunca al revés Y veo que está quedando Súper bonito eso Debería de ponerlo También en mi isla Bueno, aquí unos truquitos Al canto, ¿eh? Virdis Si tenéis las cosas Súper ordenadas Podéis pasar por todos los sitios Mira, cosas de piratas ¡Ja, ja, ja! Podéis pasar por todos los sitios Y lo tenéis todo súper ordenado Y es muy fácil andar por vuestra isla ¡Qué pasada! Una tele de manzana Iba a decir de pera ¡Ja, ja, ja! Es de mis villagers Oh, de sus vecinos Tío, qué chulo Qué chulo Ellos ven esa TV y todo ¡Oh, qué monada! ¡Qué monos! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Venga, continuamos con la visita Tiene bastantes estatuas de estas de Pisces De... Los signos del Zodíaco ¡Qué chulo! ¡Wow! Y con estos asientos aquí Me encanta Cervasi, esa es tu casa ¡Ja, ja, ja! Vale, aquí arriba Tiene otra zona ¡Wow! Súper escondida Qué bonita Por favor Me encanta Es súper bonito Y acogedor Me haré rosada Me encanta ¡Ja, ja, ja! Es que no me sale otra palabra Es que todo es súper bonito De verdad Cervasi, me estás siguiendo Mira, aquí hay otra ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, claro! Y aquí tenemos la acampada Vale, lo tiene ahí como un poco escondido Y está bastante mono Porque tiene el área ese rosa también Y después aquí Esto Que es aquí para sentarse Muy playero Dice Para tomar el té ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Wow! Yo tengo una isla así Y de verdad Es que no saldría ninguna otra Montaría aquí unas fiestas Increíbles Mira, tiene por ahí un bichillo ¡Uy! ¡Tan bichillo! ¿Pero qué es eso tan grande? ¿Qué es eso de ahí detrás? ¡Ja, ja! Es demasiado heavy ¡Oh! Vamos a poner aquí ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Pedazo de bichu! Ah, mira Y esta es su casa ¡Wow! Es muy griego ¡Qué chulo! Oye, los paneles así Son tres ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Tiene tres casas A ver, esta ya es una habitación ¡Qué guay! Me gusta un montón De verdad Todo verde La zona verde Y con la casita ahí de fondo ¡Qué bonita! ¡Clases de español! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Mira, soy la alumna Para sus villagers Oye, no me puedo sentar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡La cocina! ¡Wow! Queda muy bien El color madera Con el azul ¡Ja, ja! Cocinita para merendar Voy a decir que me encanta ¡Qué bonito! Por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Alucino pepinillos ¡Ja, ja, ja! ¡Es una tienda! ¡Qué pasada! ¡Wow! Tiene todos los vestidos Por ahí colgados El anillo Y todo Esto es mejor Que las hermanas Manita Y esto es el sótano ¡Oh! Lugar de relax Mejor que hablemos Flojito ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Por favor La imaginación Que ha tenido esta chica Es increíble O sea, me encanta Es todo súper original De verdad No he visto Isla tan bonita Que esta Bueno, sigamos por aquí ¡Ja, ja, ja! A ver qué más vemos Es que es súper colorido De verdad Venga, va Yo te sigo Yo te sigo ¡Ja, ja, ja! De momento Solo nos hemos encontrado Dos vecinos Que da Cervasio Y la cabrita esa De color blanca ¡Wow! Tiburones ¡Ja, ja! Tiene aquí Bueno, zona de pesca ¡Ah! Acuario Acuario ¡Qué chulo! Oye, pues tiene peces De otras estaciones Y todo, ¿eh? ¡Wow! ¡Ay! Las tortuguitas Míralas ¡Ja, ja! Bueno, va Seguimos por aquí A ver qué más nos enseña Dice ¡Cuidado, tiburón! ¡Ja, ja! Cuidado Cuidado Que nos encontramos Con el tiburón Cervasio Me estás persiguiendo ¿Verdad? ¡Ay, señor Cervasio! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Restaurante Marisco Marisco Recio El mar Al mejor precio ¡Ja, ja! Tiene el pulpo Tiene el pulpo Tiene todos Los peces De verdad ¡Qué bonito! ¡Ay! Aquí la zona Pues para sentarse Más de chill out ¡Las cocinas Del restaurante! ¡Wala! Alucinante Alucinante Virdis Con su cocina ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pues este restaurante Yo creo que es el más grande Que he visto En todas las islas De verdad, eh A ver ¿Qué más vemos por aquí? Vale Es un caminito Bastante estrecho Estamos pasando Por al lado de su casa Mira La playa secreta ¡Qué chulo! ¿A ver dónde ha ido? Ah Por aquí Por aquí ¡Ja, ja, ja! Pasillos secretos Todos ¡Wow! ¡Qué pasada! Me encanta La playa secreta ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Estoy alucinando muchísimo ¿Y esta tortuga? Yo no las he visto Me encantan ¡Wow, Virdis! Es que estas islas Se tienen que enseñar Son tan preciosas De verdad Que no pueden quedarse Guardadas Por eso He estado buscando A gente Que tuviera sus islas Súper decoradas Porque yo creo Que vale la pena Que las vea Todo el mundo Todo el trabajo Que han hecho aquí Esforzándose al máximo Para decorarlas Es que ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ahora no me puedo sentar En la silla Si es que de verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Wow! Las estrellas de fondo Todo súper bien pensado Y arriba Mis pinos Es lo que he dicho Me he sentado He visto las estrellas ¡Qué pasada! Ah, mira Aquí ¡Ah! Esto es un hotel ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Claro Ha construido Una casa Para cada cosa Entonces Una de sus residencias Es un hotel ¡Un hotel Totalmente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ding, dong, ding, dong! ¡Ja, ja! Hay alguien aquí Por favor Atiéndenme Quiero una habitación Vale Y aquí al lado Sí que está Una de las habitaciones Cuarto número uno ¡Qué pasada! ¡Ja, ja, ja! Con el aire acondicionado Y todo No se podrán quejar Los huéspedes Habitación dos Esta es la suite Del rico De verdad ¡Ja, ja, ja! Con el albornoz Y todo ahí colgando Muy francés Es verdad Es muy francés Es todo con la madera Así oscurita ¡Qué pasada! ¡Ja, ja, ja! Todo se mueve Oye ¿Me puedo montar en la cinta? Ah, no Se para ¡Ja, ja! Sorry, sorry No quería tocarla ¡Oh, my God! Aquí ya me morío yo Pero ¡Ja, ja, ja! De parejas Aquí me voy a venir Yo con mi morfeo De parejitas ¡Qué chulo! Con la ducha Y todo funcionando Oye Yo me pido este spa ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Business center Vale Esto es tipo Pues para Para los trabajadores Vale, vale Para que los trabajadores Pues tengan su área De descanso Y todo ¡Wow! Vale Todo esto es De zona ¡Oh! Villa Margarita ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Ja, ja, ja! Bar de batidos Es súper natural Todo ¡Wow! Es que Cómo ha compaginado Todo lo que es bosque Con estas cosas Dice mucho calor La verdad es que sí Yo estoy ahora mismo Con el aire acondicionado Hace una calor terrible Un batido de fresa Por favor ¡Ja, ja! Piscina abierta Hemos llegado a la piscina A ver, a ver ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo había construido Una piscina así En mis inicios Lo que pasa Que la acabé derrumbando Porque dije Va, no me ha quedado muy bien Y sirve para pescar ¡Ja, ja, ja! Pero a ella le ha quedado De alucine Claro, es que no tiene Ni comparación Con lo que yo había hecho Lo prometo, ¿eh? Pero bueno Qué pasada Ahora más de uno Me diréis Que queréis reformar Vuestra isla Después de ver Esta pedazo De maravilla Y en verdad Lo comprendería Porque es que Es alucinante A ver Por aquí Área de pesca ¡Wow! Claro Salen todas las cosas Del evento ¡Con el cohete! Que va a despegar ¡Cuidado que me da! ¡Ja, ja! Vale Y estos son así Súper bonitos ¡Ja, ja! Área para fotos Venga, una foto Una foto ¡Ja, ja! Aquí, aquí ¡Oh, qué bonito! Por favor Así Y vamos a ponernos así Me encanta así ¡Ja, ja! Una foto para el recuerdo ¡Qué bonito! Está todo súper compaginado De color lila Eso sí Yo las tengo De color rosa Todas Pero ella las ha puesto Más bien de color lila Y alguna blanca Va dependiendo de las zonas Y eso me gusta muchísimo Porque no solo Es del mismo color En la misma isla ¿Sabéis lo que os digo? ¡Hala! ¡Ja, ja! Más zona de pesca ¿Verdad? O zona de venta de peces O algo así Debe ser ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mono! Por favor A ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver En la roca aquí Oculta ¡Wow! Las esculturas Pintura Es como Para mostrar todo el museo Vale La galería ¡Qué mono! Con la farola Y todo Me encanta ¡Ja, ja, ja! Si es que ¡Ah! Mira Antes de entrar En el village Me doy una ducha ¡Ja, ja! Aquí, aquí está Aquí está ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Ahora sí ¡Qué mono! ¡Mírate arriba! Claro Te sientas Y tienes aquí El faro Con las conchas Y todo Súper bien Bonito Dice que esto Es para hacer Fiestas ¡Woohoo! Pool party ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mono! Ah, y aquí es más zona De picnic Mira, eh Con el salvavidas Si nos tiramos al agua Nos rescatarán seguro Mira, el vecino Está por allá arriba ¡Ja, ja! Más zona Esto me recuerda mucho A la Mary Poppins Ya sabéis Que me gusta muchísimo Ah, ya llegamos Ahí al lado Está la entrada O sea, que ya solo Nos quedaba todo esto ¡Wow! Pedazo de estatua Está súper bien ¡Ja, ja, ja! Me encanta Y detrás tenemos a Tom Nook, eh O sea, que lo tiene Al lado de la entrada Vale, vamos por aquí A ver qué más Tom Nook está aquí En este lado ¡Qué chulo, por favor! ¡Oh! Más zona de De descanso De relax ¡Ja, ja! Con el bonsai Las revistitas Oye, aquí nos quedamos Tan tranquilos Mi casa Mi casa Y mi patio O sea, es su casa Esta ¡Qué chulada, por favor! Me encanta ¡Ja, ja, ja! Y la pared Esta Así muy romana O sea, es una pasada Me gusta mucho El tema de las cámaras Y el ventilador En el techo ¡Wow! La ducha Oye Birdis ¿A qué os recuerda esto? Parece la casa De Bambina ¡Ja, ja, ja! Se parece muchísimo A la casa de Bambina Y este es su pedazo De oficina Porque no tiene Otro nombre O sea ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! Donde editas tus fotos ¡Ja, ja, ja! Claro, Birdis Es que ella también Es fotógrafa Como yo Mirad Qué pedazo De casualidad Que hemos tenido Que hemos coincidido Dos fotógrafas Aquí Visitando islas Este cuarto Es súper chica Aquí me quedo yo ¡Madre mía! Y dice que es de los invitados ¡Ja, ja, ja! ¡Tu gran cocina! Esta es mejor que la cocina Que tiene Bueno La La edición de Frozen En los Sims ¡Ja, ja, ja! Es súper grande ¡Ja, ja! Tiene el pastel Con el chocolate Y preparado Para los invitados Y ahora pues nos queda esto Dice Me gusta cocinar por eso ¡Oh, vale! Que le encanta cocinar ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Este es su cuarto Mira Tiene las zapatillas puestas Su pijamita ¡Madre mía! Qué bonito Muy relajante ¡Wow! Muy relajante Si vieras mi cuarto Ahora mismo ¡Ja, ja! Bueno Ya estamos fuera Oye La verdad es que Hasta incluso la fachada Es súper bonita ¡Ja, ja! Bueno Eso ya lo hemos visto Toda esta es su casa Qué bonito Pues yo creo Birdis Que aquí ya acabamos El tour Que ya lo hemos visto Todo todito Es una auténtica Pasada esta isla ¿Eh? O no O nos queda alguna zona Ah, vale Mira, mira Que tenemos aquí Columpios y cesta de picnic Ya decía yo Que nos faltaba algo Aquí Esto está muy oculto Y está todo súper chulo ¡Ja, ja! Mira qué pasa Hay una escala abajo ahí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más? ¿Para dónde tenemos que ir? Uy Yo te sigo Yo te sigo ¡Ja, ja, ja! Que te hago el lío Ah, mira Estaba el museo ahí al lado Vale Más cosas de sirenas ¡Ja, ja, ja! Aquí con la cascada de detrás Dice sus frutitas ¡Ja, ja, ja! Claro Su pueblo es de naranjas El mío también lo es Dice muy floridianas ¡Ja, ja! Yo también tengo las naranjas He intentado cambiarlo Pues para que sean Melocotones ¡Ja, ja, ja! No sé Me gustaban más los pichis Qué bonitos los cisnes ahí Mira Con el ventilador aquí La brisa de las cascadas La verdad es que se ha currado muchísimo la isla ¿Eh, Birbis? Yo creo que esta chica se merece un pedazo de premio ¡Ja, ja! Le he hecho un regalo Pero ahora sinceramente no me acuerdo que la había regalado ¡Ja, ja! Ahora se lo daré cuando acabemos el tour ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Con la estrella ahí El área del museo Aquí con las mariposas y todo ¡Qué pasada! Y la estatua esta del Valiant A ver qué más continúa por aquí Si es que es inmensa ¡Ea, claro! El ayuntamiento Estaba súper escondido ¡Qué bonito aquí! O sea, me encanta la entrada Porque, claro, tiene las vallas Y después tiene lo que es Estos cocos ¡Wow! ¡Qué pasada! Chicos, ya hemos acabado el tour Me ha súper encantado De verdad Bueno, antes de acabarla Voy a mirar el mapa Mirad qué mapa tiene Se parece bastante al mío Pero no lo es Lo tiene todo súper bonito Aquí a todos sus vecinos De verdad Me encantan Son los vecinos más tops que hay ¡Ja, ja, ja! Así que nada, birdies Aquí acaba nuestro tour Que la chica ha sido súper amable La verdad ¡Ja, ja, ja! Os dejo por aquí abajo Pues bueno, su canal de Instagram Por si queréis seguir viendo las fotitos Que sube de su isla y todo Y nada, birdies Que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!